A partir de la próxima semana, el Instituto de Tránsito y Transporte del Departamento de Arauca iniciará con los descuentos del 70% por concepto de comparendos que le deben. Esta fue la ordenanza aprobada por la Asamblea Departamental. Comentarle y darle a conocer a la comunidad que la Asamblea Departamental, en sus buenos oficios, la ordenanza fue aceptada y fue dada, y a partir ya de la próxima semana, queda parametrizado en el CIMI, en el sistema de multas, el descuento del 70% de los intereses moratorios a las personas que tengan multas por infracción al Código Nacional de Tránsito. Entonces, ya a partir de la próxima semana, las personas que tengan infracciones y que tengan multa y que quieran cancelar, ya viene parametrizado y tendrá ya el descuento del 70% de descuento en los intereses moratorios de esa comunidad. El procedimiento para poder obtener su rebaja en el Instituto de Tránsito se debe hacer por cita mediante llamada telefónica por la cuarentena del COVID-19. También va a ser por citas, también, sí, se llama al mismo número telefónico que vimos, que debemos recalcarlo nuevamente, el 318-570-4168, llama, se le encina la cita y se le entrega, aquí se le entrega el volante para poder ir a cancelar su respectivo comparente. Luego que obtenga la persona su cita, se puede acercar mediante el pico y cédula y será atendido por ventanilla en las oficinas. Por ventanilla, siempre todo, el Instituto hasta el momento no ha abierto sus puertas al público, siempre nos lo están permitiendo en este momento en la entrega de vehículos, que es algo importante, lo vamos a hacer por ventanilla. Alguna clase de lo que es matrículas y licencias están haciendo algunos trámites, pero también lo pueden solicitar por medio también de este número telefónico. Según el director de Tránsito, por el momento se hará hasta el 31 de mayo por las medidas del asilamiento decretado por el Gobierno Nacional. Bueno, hasta el momento iba, hasta ahorita va hasta el 31 de mayo, que va lo del decreto presidencial y estaremos a las peras a ver hasta cuándo más el Gobierno Nacional y Municipal lo indique. También dio a conocer que el Instituto de Tránsito del Departamento de Arauca no tiene personas que realicen trámites en esta región del país.